Hola, hola, ¿cómo están? En este maravilloso grupo de apoyo de Facebook. Hemos estado, como les decía el otro día, un poquito ausentes con el hecho de los temas de los directos y de las capacitaciones que damos aquí, pero obviamente eso tiene que ver con que hemos estado viajando en eventos y en Bruselas en la Convención de Europa. Bueno, como verán, hoy estoy con un look corporativo. Esta es una gorra que yo siempre compré muchas para regalar en las reuniones y me quedé con ella. Bien, qué bonito. Esto lo compró Ana Clara en su retiro de silver de la fundación y me sirve. Quiere decir que sigo bajando de peso. Muy bien. Bendiciones por eso y ánimo para los que quieren hacerlo. Muy bien, adelante. Les quiero comentar sobre los nuevos productos. Miren, primero en la Convención de Utah, en el mes de julio, se lanzaron una cantidad enorme de nuevos productos. Y esos, algunos de esos nuevos productos, se lanzaron en Europa, en la Convención de Bruselas ahora. Y, sin ninguna duda, se van a lanzar en México. No tengo ninguna duda de que eso va a ser así, aunque nadie extraoficialmente me lo dijo, mi corazón y mis diez años y medio, me dicen que en la Convención de Bruselas vamos a tener muchos de esos productos. ¿Cuáles son esos productos? Ustedes los han visto acá en el grupo de apoyo, y si no los han visto, le pido por favor que cuando termine este directo, busquen en el buscador del grupo. Ustedes pueden poner, les voy a compartir acá, ustedes van al grupo de apoyo. Acá se los muestro el grupo de apoyo de Guerreros Aromáticos. Y acá tienen una lupita, miren, voy a agrandar para que la vean. ¿Ven la lupita? Si ustedes ponen acá nuevos productos, nuevos lanzamientos, o el nombre de todos los productos que yo les voy a estar nombrando y que les voy a estar mostrando, ustedes los van a encontrar enseguida. Nuevas paletas, Sabi Mineral, el difusor Búho, ¿se acuerdan? El difusor Búho que les mostramos en los videos bien bonitos de ese difusor. No les puedo mostrar los productos porque nosotros hemos tenido un retraso con la entrega de nuestro paquete, estamos haciendo una reclamación, y no tengo acá conmigo los suplementos, pero se los voy a mostrar por fotos. Quiere decir que, les voy a mencionar que se lanzaron en Estados Unidos una cantidad enorme de cosas nuevas con respecto a Sabi Mineral. Fundamentalmente unas... Estuches, le dije yo a Ana Clara, oye a Ana Clara, me dijo, papá, no son estuches. Se llaman paletas, ¿eh? Son a Clara, paletas. Entonces son unas cajas hermosas, ustedes tienen las fotos ahí, después si me da el tiempo les comparto. Muy maravillosas, en donde la misma calidad mineral, con colores absolutamente naturales, vienen compactados. En lugar de ser un polvo, que eso a veces le complica un poquito a la gente, aunque a mí me ha encantado el uso de usar el polvo, el hecho de usar el polvo, puede ser un poquito complicado. Se cae, se te puede caer en la ropa. Esto está compacto como los maquillajes comerciales habituales. Así que la textura es una delicia, yo los probé en mí, en la convención de Bruselas, y le hice una pequeña... Le maquillé un poquito los ojos a una compañera, Lolita Salgueiro. Hola Lolita, ¿cómo estás? Te quedó divina. Con una paleta que se llama Sahara, que tiene unos colores dorados. Espectacular. Hay una que tiene una combinación de ocres con un azul oscuro, que está fabulosa. Yo las quiero todas, pero voy a elegir solo una. Y luego tenemos el lanzamiento de las nuevas brochas, que en Estados Unidos ya estaban, pero que en Europa no estaban, y que son unas brochas para delinear los ojos, hacer contorno, etc. Las pueden ver aquí. La verdad que lo que me quiero enfocar es en los dos nuevos productos que para mí son espectaculares, que tienen que ver con los suplementos alimenticios. Les voy a compartir mi escritorio. Se supone que lo tenía aquí en mi escritorio. Les voy a compartir mi escritorio. Una carpeta que tengo aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué se llama? Una carpeta que se llama nuevos suplementos. Entonces, les quiero compartir esa carpeta, porque lo que les quiero mostrar son dos suplementos maravillosos, que les digo, no me han llegado, pero que estoy encantada esperándolos. Que se llaman Illuminize, o sea, ilumina tus ojos. Y el otro se llama Essential Olive, ¿verdad? Y a ver si ahora sí los tengo. Sí, aquí los tengo. Les voy a mostrar y vamos a empezar con el Illuminize. Illuminize lo voy a poner en pantalla completa, para que ustedes lo puedan ver. Es un suplemento que no hay... No, no lo están viendo. Déjenme que se los voy a volver a compartir, porque por alguna cosa se dejó de compartir. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Muy bien, vamos a mirar en Facebook para que ustedes me confirmen que sí están viendo esto, y que les quiero invitar a que lo compren apenas puedan, en Europa y en Estados Unidos. Realmente es un suplemento que yo diría que es revolucionario. ¿Por qué les digo revolucionario? Porque no hay en el mercado, en ninguna empresa, un suplemento que tenga estas características. Lo busqué por todos lados en internet, y no encontré un suplemento que tenga estas características. Fíjense ustedes que tiene luteína y ciaxantina, que, ojo, también este producto está extraído de las vallas de goji, y ustedes pueden obtener una parte del resultado del Illuminize tomando jugo ninja. Yo acabo de tomar mi dosis de ninja por aquí. Las vallas de goji y algunos de los otros componentes del jugo ninja tienen de por sí una cantidad muy grande de luteína, escuchen, ahí la tienen aquí, ven, luteína y ciaxantina, que son dos sustancias que están estudiadas, son polifenoles y están estudiados, y la FDA, tengo anotado aquí que la FDA dice que los polifenoles apoyan la salud, perdón, borren eso. Borren eso porque me hice un rollo. La FDA dice que la luteína y la ciaxantina son sumamente eficaces para mejorar lo que es la máscula del ojo. Ustedes saben que uno de los problemas del ojo que llevan a mayor incidencia de ceguera, de pérdida de la visión, es la degeneración macular. Y nosotros tenemos acá unas fotos, porque la verdad es que fue una omisión mía no haberle dado a Stephanie para que transformara esas fotos que nos compartió el doctor Michael Buck en Utah y en Bruselas en unos infográficos. Pero ella es súper eficiente y lo vamos a hacer entre hoy y mañana y seguro que van a estar listos para mañana poder compartir con ustedes estos infográficos que ahora les voy a mostrar. Este se los voy a dejar publicado aquí y ustedes lo van a poder leer. Lo que hace este suplemento es mejorar la capacidad del ojo para protegerse de la luz azul. ¿Qué es la luz azul? La luz azul es una fracción de la luz natural. Hay una luz que se llama azul turquesa, que es muy buena, es una fracción que es azul turquesa, que es excelente para nuestra vista, y una fracción que se llama azul violeta, que es dañina para nuestra vista, que es la que en este momento está emitiendo mi computadora, aunque esta computadora tiene un poquito de protección, igual está emitiendo esa luz, y lo que está emitiendo nuestros teléfonos. Los estudios dicen que las personas miran su teléfono unas 150 veces al día. Es bastante alarmante eso, yo creo que yo lo miro mucho más de 150 veces al día porque utilizo el teléfono como herramienta de trabajo para mi negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que esa luz azul produce deterioro de la mácula, produce estrés en el ojo, produce disminución de la capacidad de visión. ¿Y qué hace este Illuminize? ¿Qué hace este suplemento alimenticio? Bueno, lo que hace es reducir la tensión del ojo, protege el ojo de la luz azul dañina, o sea, de esa fracción de luz azul violeta, y mantiene la piel y una serie de tegumentos del cuerpo saludables. A largo plazo, si lo consumes durante un cierto tiempo, va a mantener la salud de tus ojos a largo plazo. Es muy importante que si estás empezando a tener problemas con la visión, aumente tu consumo de Ninja Red y comiences a usar Illuminize. Tiene también vitamina A y C, que ustedes saben que tradicionalmente es excelente para los ojos. Y la vitamina A tiene beta-caroteno natural, la vitamina C, que nosotros utilizamos en Young Living, se saca de las cerezas, y la luteína y la ceaxantina también son vegetales y se extraen de la flor de la caléntula. Ahora, también contiene Wolverine, que es el componente principal de la flor jugonilla, que ustedes saben que tiene una función de mejorar la visión en general. Ayuda a mantener la visión en entornos con poca luz, quiere decir que consumiendo dos o tres meses Illuminize, podrías tener una mayor capacidad de ver en la oscuridad, o de ver cuando hay poca luz en la noche, cuando volvés de tu trabajo, si es que has visto que se ha deteriorado esa capacidad tuya de visión, sin anteojos e incluso con anteojos. Aumenta la densidad óptica del pigmento ocular, macular, porque nosotros tenemos un pigmento macular que se deteriora, lo que hace este suplemento es aumentar la densidad óptica de ese pigmento, ayuda a reducir la fatiga ocular, las personas que han probado el Illuminize, que han sido diamantes de la compañía y ejecutivos de la compañía, que lo han consumido antes de que saliera a la venta, han podido quitarse los espejuelos o los anteojos que eran por cansancio ocular, no por otro tipo de cosas, y la mayor parte de las personas que tienen anteojos es por cansancio. Entonces dice, ya sea que pases tus días bajo la luz del sol, porque como la luz del sol es muy buena, cierta cantidad de tiempo al día, pero la luz del sol tiene esta fracción de luz azul-violeta, que es dañina, y si una persona, ejemplo, tu esposo trabaja al aire libre instalando cables de televisión, instalando o trabajando en el techo de una casa durante ocho horas al día, y todo el tiempo está recibiendo la luz solar. Es muy importante que utilice lentes especiales que protegen de la luz, es muy importante que tenga este suplemento consumiendo habitualmente, y es muy importante que se consuman frutas y vegetales que ayudan a potenciar esta visión natural. Así que bueno, les súper recomendamos este suplemento Illuminize, realmente es espectacular, y quería mostrarles algunos estudios y cositas que el Dr. Mike Buck nos mostró. Nos mostró el impacto de la luz azul. Esto lo vamos a poner, le vamos a hacer un infográfico un poquito más al estilo nuestro, aunque no está tan mal esta foto que le tomé en Bruselas, creo que no la están viendo. Voy a resolver. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, estoy mirando aquí en Facebook que sí lo están viendo. Verónica López me dice, vení a Uruguay. No sé quién es Verónica López, pero voy para Uruguay dentro de dos meses, y vamos a abrir Illuminize en Uruguay. Así que, Verónica López, si sos miembro de Illuminize, o alguien te inscribió y te agregó a este grupo, quédate tranquila que sí vamos para Uruguay. Bueno, muy bien. Hay un impacto que tiene esta luz azul en los adultos y en los niños. Fíjense, el 32% de manchas en los ojos están producidas por la luz azul, 22% produce ojos secos, la gente utiliza gotitas, y en realidad el asunto sería aumentar la cantidad de productos que consumimos, que contienen sea xantina y luteína, como los huevos caseros, etcétera, etcétera, como el jugonilla, y como las zanahorias, como las naranjas, y como nuestro nuevo suplemento. El 21% de dolores de cabeza están producidos por el problema de visión, el 22% produce visión borrosa en un 22%, y dolor de hombros y de nuca en un 32%. Ese es el impacto que tienen los adultos, el problema de la visión y la reducción de visión. Miren, si ustedes buscan en internet, yo estuve como una hora y media hora navegando por internet hasta en conversar con ustedes acerca del tema de la luz azul. Hay diferentes estudios, una dice que no hace nada, otra dice, lo más probable es que los estudios que aparecen en internet que dicen que no hace daño a la luz azul, o bien no están informados, están hablando de esta otra fracción de luz azul turquesa, que sí es buena para la memoria, para el sueño, etcétera, o bien son personas que están muy interesadas en vender teléfonos, computadoras y tablets. Y por eso, miren, las investigaciones en internet, lo que las empresas que nos venden cosas nos dicen, en general está muy sesgado, por eso es muy importante tener confianza y saber que la empresa que te está vendiendo algo no te está inventando un problema para venderte un suplemento, sino que encontró un problema y está inventando un suplemento para resolver el problema. ¿Verdad? Y esa es la confianza que nosotros tenemos en Neosliving, porque Neosliving puede vender muchas cosas si no necesita estar inventando un suplemento, si realmente no encontrara que es necesario y si no confiara en los estudios que se han hecho con respecto a esto. El impacto en los niños, fíjense, produce manchas en los ojos, ojos irritados y secos en un 9%, reduce la atención, la capacidad de atender en un 15%, produce un comportamiento pobre, falta de interés, falta de interés en hacer los deberes, falta de interés en jugar con otros niños, como una especie de depresión o estado de ánimo bajo que tienen los niños, porque los padres nos llevan a los restaurantes y le dan un teléfono. Vuelven de la escuela y le ponen la televisión. No sé si es para que no molesten, porque les cuesta a los adultos, por el estrés que vivimos, interactuar con los niños, porque los niños cada vez más están enfrente de una pantalla todo el día y eso es gravísimo. Y no es para que se sientan culpables, pero si ustedes están haciendo eso con sus niños, traten de ver cómo lo pueden reducir, cómo le pueden explicar a ellos y cómo pueden ir sustituyendo esas horas de pantalla en jugar y en prestarles atención, hacer juegos de mesa, jugar a la pelota con ellos. Yo recuerdo que volvía del trabajo y mi hija siempre me estaba esperando, chiquitita, dos o tres años, para jugar. Entonces yo lo que hacía era, era tal ansiedad que tenía por jugar y teníamos ese juego de que yo llegaba, dejaba mis cosas y sin nada más que lavarme las manos, me sentaba, porque no tenía mi limpiador de manos que tengo hoy sin agua de Young Living. Me sentaba, teníamos un corredor largo en nuestra casa, en aquel momento, ella se sentaba en una punta con una pelota y yo en la otra, en el piso, y nos tirábamos la pelota una a la otra. Eso, se reía con eso Ana Clara, se súper divertía con eso, y de repente me la tiraba más alto, yo la atajaba. Para mí era un ejercicio, una diversión, un entretenimiento, era ese juego de la pelota que lo hacíamos todos los días, yo no sé si Ana Clara se acuerda. Pero era que no me importaba nada, claro, en aquel momento no existían los smartphones, o sea, nadie estaba mirando el teléfono, pero sí, ellos tenían a veces demasiado tiempo de televisión y yo le pedí a la señora que los cuidaba que no les pusiera tanto en la televisión, que jugara con ellos, que les pusiera papel, carayolas para dibujar, que ellos jugaran entre ellos en el patio, que jugaran con tierra, que hicieran tortitas de tierra, que observaran a las hormigas, que hicieran las cosas maravillosas que los niños tienen que hacer para conocer el mundo en el que viven. Fíjense que a los niños en este estudio que nos mostró el doctor Mike Book, el 8.8% del dolor de cabeza está ocasionado por esa luz azul de las pantallas, y 5% de dolor de hombros y de nuca, que ustedes dirán, es un 5%, pero estamos hablando de niños, de children, de niños, no de adultos. Entonces realmente, él mostró muchísimas estadísticas, yo no quiero aburrirlos con estadísticas, pero por aquí tengo algo más, como aquí vuelvo a decir los problemas de la luz azul, y muestra, ¿verdad? Cómo ven, acá están todos los rangos de luz, no sé si se ve, se dan cuenta que esta es una foto que saqué de la convención, estos son todos el espectro de la luz, cuando ustedes hacen pasar una luz a través de un prisma, se separa en diferentes colores, y hay una, aquí lo ven, hay un rango de luz azul clarita, que es la que produce este tipo de problemas, ¿sí? Reduce la sensibilidad, produce fatiga, bueno, aquí está todo lo mismo que les acabo de decir, ya lo haremos en un infográfico. Los humanos no tenemos carotenoides propios para preservar el tema de la maculopatía, o sea, para preservar esa mácula, entonces nosotros debemos comer cosas que contengan, acá, ella nos dio una lista, si ustedes la pueden ver, de brócoli, espinaca, lefty salad greens, yo pienso que es esas hojas verdes variadas, cale, hojas de mostaza, mustard green, cilantro, y parsley, Ana Clara, ¿me ayudás? Parsley, no, parsley, bueno, es parecido al cilantro, tomates, zanahorias, jugo de tomate, sweet potato, que es el camote, o ñato, pimientos rojos, winter squash, que son las grandes calabazas que hay de invierno, y las calabazas que ahora hay en octubre, también las pumpkin, todo lo que sea calabaza tiene carotenoides, y hay otras cosas que tienen menos, aquí, como los chipkis, lo que acabo de hacer, Ana Clara, que es hummus, garbanzos, lima, papa, etcétera, etcétera, acá le dice lechuga, celery, que eso sí es apio, etcétera, pero los que más tienen son los que están en amarillo, los primeros, ¿verdad? Ahora, un estudio, un estudio de la FDA y de la EFSA mostró que, a ver si está el estudio por aquí, estudio acá, sí, acá está el estudio, no se entiende, pero él mostró unos gráficos, de un estudio que mostró que el sérum de los carotenoides, con el paso del tiempo, funcionan mejor cuando se administran, además, en forma de suplemento, ¿qué quiere decir? Que estarían los carotenoides, esta seaxantina y luteína, concentrados en una cápsula, para tomar, además de que comamos los alimentos frescos, que contienen todo esto, entonces, realmente, este estudio muestra que, es muy importante, además de comer, todo esto, tomar un suplemento, porque, los resultados, acá lo muestra en la gráfica, con el paso del tiempo, aumenta el sérum, en la mácula, aumenta la concentración, y se recupera, y se protege más la mácula del ojo, con el consumo de un suplemento, que solo con los alimentos, no sé si, Ana Clara acabó de llegar de su trabajo, y está escuchando mi plática, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Ah, ¿no está escuchando? ¿Sí está escuchando? Ah, bueno. Muy bien. Bueno, ese es el Illuminize, que me imagino que ya se habrán enamorado de él, a pesar de que yo no les estoy haciendo una plática muy científica, pero les estoy compartiendo lo que yo entendí de lo que nos compartió el doctor Maybuk en las dos convenciones, porque vi un directo entero de la convención de Utah que algunas personas de México compartieron en Facebook. Ahora, les voy a pasar a comentar del segundo. A mí me parece que, yo creo que casi que todo el mundo debería poner en su autoenvío estos dos, o en su orden regular, estos dos suplementos para poder tomarlos. fíjense este olive essential, les dije essential olive, pero es olive essential. Tiene una cápsula de olive essential, tiene una sustancia que se llama hidroxitirosol. Hidroxitirosol. Lo van a ver escrito con Y, lo van a ver escrito con la hidatina, y les voy a mostrar la foto del hidroxitirosol, esa es la fórmula. Y si ven la foto de al lado, ya habrán adivinado de dónde sale el hidroxitirosol. Es una sustancia que prácticamente existe solo en el aceite de oliva, o por lo menos de esta calidad y de esta cantidad. El hidroxitirosol es esta sustancia antioxidante que existe en el aceite de oliva, y una cápsula, fíjense ustedes, una cápsula, yo les estoy mostrando mi pantalla, ¿verdad? de este suplemento que sacó ya un living, contiene la cantidad de hidroxitirosol de dos botellas convencionales de oliva que son de medio litro, o sea que contiene un litro de aceite de oliva, no del aceite en sí, sino de esta sustancia de hidroxitirosol de un litro de aceite de oliva. Ustedes no se pueden beber un litro de aceite de oliva a la mañana y un litro de aceite de oliva a la tarde, pero sí se pueden tomar una cápsula. Acá te dice, posee ingredientes muy seleccionados para respaldar todo el bienestar general, el funcionamiento del corazón, la limpieza interna, lo que son vasos sanguíneos, arterias, y dice, es seguro que se convertirá en un elemento base con su hogar, yo diría que todo el mundo los tiene que comprar. Olive essential contiene este hidroxitoso de aceitunas españolas, ¿verdad? Todavía no hemos averiguado bien si son de Jaén, si son por ahí dijeron granada, pero estamos por averiguar dónde es que está esta granja que nos está preveyendo a todo Young Living de estas maravillosas aceite de oliva español. Cada cápsula contiene entonces hidroxitrosol como si fuera un litro de aceite de oliva virgen extra y proporciona una cantidad concentrada de este compuesto enorme que actúa sobre nuestro cuerpo. Se considera un poderoso compuesto antioxidante con propiedades muy beneficiosas que apoyan toda la salud en general. Y este suplemento además tiene Rosemary Romero Vitality para ayudar a mantener un sistema inmunológico saludable. Al parecer cuando el romero se combina con este hidroxitirosol produce una energía superior o un efecto potenciado del resultado. solamente se tiene que tomar uno al día acompañado de las comidas y con eso es suficiente salvo que hubiera una situación de una enfermedad degenerativa o algo que esté deprivando mucho la salud de la persona en lo cual se pueden tomar dos o tres pero si no con uno es suficiente. Les comento que en Estados Unidos la FDA que es la que administra las drogas y los alimentos Food Drugs Administration dice que los polifenoles que eso es el hidroxitirosol que eso es lo que ya me confundí hoy que les iba a decir del aceite de oliva apoyan definitivamente la salud cardiovascular produciendo protección a todo el sistema de riego del corazón arterias y venas y que la EFSA que es la European Food Safety Authority autoridad europea de seguridad en los alimentos dicen que el aceite de oliva y el hidroxitirosol protegen espero no estar dándoles demasiada información y que les resulte interesante protegen a los lípidos de la sangre ustedes saben que tenemos grasas en la sangre y que en determinadas circunstancias esas grasas se acumulan en las paredes de las arterias formando placas que pueden traer ya saben ustedes ok lo que dice la EFSA es que protege a esos lípidos de la sangre del estrés oxidativo de modo que si no hay estrés oxidativo esos lípidos van a fluir y van a formar parte de la sangre y no van a quedar formando esas placas así que ustedes ya se darán cuenta de todo lo que nos protege este suplemento yo les digo la verdad estoy súper emocionada hay una recomendación que me olvidé de decirles aquí que con el anterior con el tema del uso del teléfono que yo estoy haciéndolo en México lo estaba haciendo riguroso y aquí en España tengo que retomarlo hoy lo hice porque como estaba leyendo para preparar esta información obviamente lo hice ¿qué es? la fórmula del 20-20-20 ¿qué quiere decir 20-20-20? quiere decir que cada 20 minutos vas a dejar de mirar completamente las pantallas vamos a suponer que tú estás trabajando escribiendo o como yo que trabajo 4 o 5 horas al día solamente en computadora y cuando no estoy en el teléfono hablando y como el teléfono tiene pantalla los teléfonos antes no tenían pantalla era simplemente un teléfono pero ahora tienen pantalla tiene una luz azul que me está entrando en mi ojo entonces el 20-20-20 son 20 segundos de mirar a 20 metros ¿sí? a un lugar lejos ¿verdad? no debe ser 20 metros debe ser 20 pies o sea unos vamos a suponer que cada 20 minutos que ustedes están usando una pantalla dejan de mirar todos cierran su computadora ponen su teléfono a un costado y por 20 segundos miran a lo lejos si pueden mirar a través de la ventana pueden mirar un paisaje pueden mirar algo que se ve lejos pues muchísimo mejor eso era la recomendación de nuestros abuelos si querés tener buena visión decían varias veces al día dejá de leer yo decían de leer porque no existía en la computadora mirá a lo lejos por un momento y volvés a tu trabajo toda la vida mi madre me dijo eso porque le habían enseñado a ella eso en el campo si estás muy cansada porque estás mirando algo en aquel momento vuelvo a decir albier o escribir o un zapatero enganchado haciendo sus zapatos o una costurera muy enganchada y concentrada mirando su costura a pesar de que ahí se está hablando de cansancio visual no de la luz decía mi mamá me decía deja lo que estás haciendo cierran los ojos un poquito y miras a lo lejos por un ratito los ojos van a descansar y retomas tu tarea una cosa que nos enseñan yo justo este sábado y este domingo sábado y domingo tengo un taller del sistema Bates de reeducación visual y una de las cosas que nos enseñan en el método Bates es el palming que es afrontar las manos ¿verdad? y colocarnos las manos sobre los ojos para que la energía de las manos relaje y la oscuridad relajen los ojos obviamente que lo que hacemos Reiki y todo ese tipo de cosas pues mejor todavía ¿no? y si ustedes usan aceites esenciales pues coloquen aceite esencial en la mano que puede ser lavanda que puede ser estrés away que puede ser copa IVA algo suave incienso lo ponen y hacen el palming haciendo una cucharita y apoyando los pies en el piso nos relajamos y van a sentir un descanso de los ojos inmediato y más con aceites súmenle a eso el Ninja Red y súmenle a eso al Illuminize bueno eso era lo que les quería comentar hoy quería demorar solamente media hora y fue lo que demoramos 35 minutos espero que se entusiasmen con estos suplementos yo estoy muy emocionada esperándolos para empezar a tomar y también entusiasmada de que los saquen en México que estoy segura que van a salir para poder comprar en la cumbre de noviembre y reponer los que acabo de comprar aquí en España y que seguramente si vienen 30 y son uno por día pues en 30 días se va a terminar si los tomamos regularmente ¿verdad? así que bueno era lo que les quería comentar estoy muy entusiasmada y espero haberlos entusiasmado a ustedes también muchas gracias muchas gracias por escucharme compartan este video con otras personas busquen esta información no se queden con mi información busquen en internet qué pasa con la luz azul busquen qué está pasando con nuestra vista por usar tanta cantidad de pantallas y prevengamos no solamente con el suplemento sino también cuidando nuestra vista con la alimentación y bajando la exposición a pantallas un abrazo grande nos vemos pronto un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande